Billy Joel, es una canción donde plasma él su vida en un bar, en un sábado, en el no sé qué mes, así empieza la canción a decir. Pues se enamora de una mesera de ahí, y le conduce esta canción, que se llama Piano Man. Mucho gusto para todos ustedes, el pianista de Billy Joel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!